En estos momentos el lineamiento establece que los niños entre 12 y 17 años tienen que vacunarse acompañados de un adulto responsable y vamos a ver cuál es el comportamiento de estas dos semanas. Hay una afluenza muy buena del público, como dice la doctora Guedas, ha sido constante y eso es lo que me reportan en todo el país, ha sido constante acompañado de sus padres. Después de que pasen estas dos semanas y veamos cuántas personas hacen falta, si es necesario vamos a ir casa por casa y si es necesario lo hacemos a través de los centros educativos pero habrá que establecer un mecanismo para ver si está un adulto responsable o firman una autorización previo a la vacunación.